y virtual aspirante a la presidencia de la república, se trata desde luego de Lili Telles. Lili, le doy la más cordial bienvenida. Don René, le agradezco mucho que me invite a su espacio, es una muy buena oportunidad para mí estar con, pues como un periodista de la trayectoria suya. Se lo aprecio muchísimo. Entro con una duda. Sí. Usted, hasta donde yo estoy, usted había aceptado ser senadora solo por tres años y después pretendía retirarse a estudiar letras. No, no, bueno, yo siempre quise estudiar letras y zoología, letras inglesas y zoología, filosofía, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, por enseñanza de mi papá, pero bueno, la vida me llevó por otro camino y acepté, acepté ser candidata a senadora, no senadora, porque si acepta ser senadora sería plurinominal. Yo acepté ser candidata. Me estuvo insistiendo directamente Andrés Manuel López Obrador durante cuatro meses, tres veces le dije que no, pero finalmente a los cuatro meses me convenció de que iba a hacer las cosas diferentes y yo pensé, bueno, pues puedo ayudar a mi país desde esta posición, pues adelante y con todo, y a los cincuenta años me convertí en candidata ciudadana, candidata externa de la coalición de López Obrador para pelear, primera en fórmula, la candidatura al Senado en Sonora. Muy bien, junto con el hoy gobernador Alfonso Durazo. Luego, la segunda explicación que le pido, ingresa, como usted dijo, a la política en el 2018, a instancias o de la mano de Andrés Manuel López Obrador, gana la elección y en 14 de abril del 2020 rompe, sale de la bancada de Morena y se pasa al pan. Si esto es producto, como usted dijo, de diferencias de criterio y se vio usted decepcionada, ¿por qué dejó la bancada, pero se llevó el escaño? Ah, porque no soy plurinominal, porque yo pedí el voto para mí, con mi nombre, porque yo hice campaña para mí, que lo dejen los plurinominales, que esos sí son regalos que dio Andrés Manuel López Obrador, a mí López Obrador no me regaló nada, a mí me invitó y estuvo tratando de convencerme, me invitó a pelear en Sonora y a nivel nacional, porque yo era un líder de opinión nacional por su movimiento. Por eso cuando me dicen que me regaló algo, yo siempre digo, no, no me regaló nada, yo no soy plurinominal, fui primera en fórmula, hice campaña, pedí el voto por mi persona, con mi nombre, y finalmente todo lo que prometió López Obrador, me consta desde adentro de ese movimiento, pues resultó falso, resultó no nada más falso, don René, sino contrario a lo que él había prometido. Por eso lo dejé y por eso me he dedicado a denunciarlo. Sin le restar remérito a su propia campaña para obtener el voto, ¿qué explicación le da al electorado que votó por usted bajo el amparo del escudo de Morena? No, yo no lo veo como un amparo. Morena necesitaba mi nombre en Sonora. Morena necesitaba una persona como yo, ciudadana, una persona limpia, con una trayectoria honesta como la mía. Por eso López Obrador estuvo cuatro meses insistiéndome, por eso después de tres veces que yo le dije no, seguía aferrado. No es que yo haya ido bajo la mano de él. Yo creí en él, fui como candidata externa, no me afilié, yo le puse varias condiciones. Él me invitó a un movimiento plural, porque yo no soy de izquierda. Entonces, ¿qué le digo a quienes votaron por mí? Pues que vean que yo sí he cumplido lo que yo les prometí en campaña, a pesar de los pesares. A pesar de los pesares significa que tuve que empezar a denunciar y salirme de ese grupo de Morena cuando ellos estaban en la cúspide del poder, cosa que es muy dura. Lo que yo dije en campaña, yo sí lo he cumplido. El que no ha cumplido es López Obrador y Morena. Ahora...